En las enormes profundidades del mar hay miles de criaturas que cada año sorprenden a la comunidad científica, especies con enormes dientes, grandes ojos de aspecto físicos que parecen venir de otro planeta. Como ya sabemos hay más de mil tipos de percebes y muchas especies de estos están asociadas con varios animales marinos como las tortugas y las ballenas. La mayoría de percebes no se alimentan de ellos sino que solo los utilizan para vivir allí, es decir son ectoparásitos y se alimentan filtrando pequeñas partículas de alimentos del agua como fitoplanctons y algas, pero el percebe del que hoy hablaremos se alimenta completamente diferente al resto y es por eso que se le conoce como el percebe parásito que se alimenta de tiburones linterna que se encuentran en las profundidades del mar. Darwin era un fanático de los percebes, tanto así que cuando terminó de escribir el origen de las especies, Darwin decidió no seguir desarrollando esas grandes ideas sino dedicarse a una de sus verdaderas pasiones, los percebes. Este hobby no era nuevo, desde la universidad ya venía estudiando los invertebrados marinos, durante ocho años cada día desercioraba, clasificaba y escribía sobre diferentes especies de percebes. Describió la nelasma escualicola en el año 1851 y sugirió que probablemente era un percebe parásito y no se equivocó. Hasta hace unos años esta criatura era tan rara que pocos científicos habían podido estudiarla, pero eso cambió cuando se descubrió un gran grupo de tiburones linterna, una especie que habita en las profundidades del océano, los tiburones estaban infestados de nelasmas escualicola hasta ese entonces una especie rara de hallar. Este percebe ha evolucionado de una forma tan rápida que sorprende a los científicos y es que aún conservan los cirros o filtros por donde se alimentan todos los percebes, es decir donde filtran sus alimentos como fitoplancton o algas. Si bien aún conservan los cirros, el nelasma escualicola ya no los utiliza pues se ha desarrollado otra parte de su cuerpo para una alimentación diferente al resto, por lo que se considera una situación muy inusual que haya desarrollado un sistema de alimentación completamente nuevo pero todavía tenga rastros del antiguo. Además se cree que evolucionó a partir de los percebes de las ballenas y tortugas que se adhieren a estos animales sin parasitarlos, consideran que evolucionó de este tipo de percebes pues la nelasma escualicola ya es adaptada para adherirse a animales en movimiento. Como dije el nelasma escualicola ya no se alimenta por medio de los cirros como los otros percebes sino que en su tallo o también llamado péndulo ha desarrollado una especie de raíz que utiliza para parasitar a sus huéspedes. Este percebe se alimenta de los tiburones linterna que se encuentran en las profundidades marinas. El nelasma escualicola incrusta el tallo en la carne de su víctima y por medio de sus raicillas empieza a succionar el alimento. Así que el tallo o péndulo que los percebes normales usan para incrustarse en las rocas es usado por el nelasma escualicola para incrustarse dentro del cuerpo del animal y por medio de sus raicillas absorber nutrientes de su carne. Esto hace que muchas veces los tiburones linterna pierdan parte de su cuerpo como aletas, ojos y parte de su boca. Si te gusta la naturaleza y quieres saber un poco más de ella no olvides suscribirte a nuestro canal.